... Si viniera, qué sé yo, un ángel y te dijera, Néstor, tenés que elegir uno solo de los dos, pero uno solo lo tenés seguro. ¿Cuál elegís, el ascenso o el de hoy? No, yo quiero mucho Huracán, elijo los dos, le digo al ángel que me deje elegir los dos. Había que sufrir todo lo que se sufrió, hoy es histórico. Soy Huracán, es de ellos, es un grupo excepcional. Estoy orgulloso de ellos, voy a estar orgulloso toda mi vida. Hablame de la que vino hoy. No, es incondicional a todo el hincho Huracán, el hincho Huracán es lo más grande que hay. Yo siempre digo, queda corto el sexto grande. Para sacarse sombrero, van a tener 70 años, van a caminar con los nietos y les van a sacar fotos, porque estos son históricos de verdad. Yo en ese canche era muy poco porque la verdad que la mayoría de ustedes se ha portado bárbaro conmigo y entendió lo que quiso decir. Pero por ahí dos o tres inconocidos se fueron para el otro lado. Creo que lo adjunto si saben que no me conocen. porque jamás faltaría respeto más en un partido así donde pudo haber violencia y un montón de cosas y yo estuve en una guerra y hice lo que es la violencia de verdad entonces lo que menos quería es que pasara eso No, Espinosa en un partido corre lo que yo corría en 10 No, por ahí, por la forma, por la posición a un pato toranzo Dirigiste todo en una guerra Sí, la verdad que sí, como digo yo, arranqué en el jardín de infantes y me recibí en la facultad y gracias a Dios me recibí medianamente bien pero pude arrancar en el jardín de infantes, pasar por la primaria, por la secundaria, por la universidad gracias a Huracán entonces voy a ser siempre un eterno agradecido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!